Novena a Nuestra Señora de la Salud de Oaxacá Día Noveno Tu pureza, el timón de mi vida Transparencia, Virgina Que tus manos escondan las mías Bajo tu manto celestial Oh María, Madre de Dios Oh María, luz del amor Hoy te llamo Escucha mi voz De tus manos Enseñame a Dios Oh María, Madre de Dios Oh María, luz del amor Hoy te llamo Escucha mi voz De tus manos Enseñame a Dios Acto de Contrición En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Jesús, mi Señor y Redentor Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón Porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar Y confío en que por tu infinita misericordia Me has de conceder el perdón de mis culpas Y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración a la Santísima Virgen Virgen María, Madre de la Salud Tu Hijo Divino te encargó que fueras también Madre de todos los hombres Desde entonces, con admirable fidelidad Has estado presente en la vida de la Iglesia y de cada uno de sus hijos Como ejemplar de todas las virtudes personales y comunitarias Como medianera nuestra ante Dios Y como Madre de la vida divina que Cristo nos comunica Tú conoces nuestros sufrimientos y problemas Nuestras infidelidades y caídas A ejemplo tuyo y con tu ayuda Aceptamos el plan de nuestro Padre Celestial Que en Cristo y por el Espíritu Santo Quiere salvarnos a través de las pruebas y sufrimientos de la vida temporal Hasta darnos la plenitud de su vida sin término Por Jesucristo nuestro Señor Amén Lectura del día Día noveno El concilio exhorta a los cristianos Ciudadanos de la ciudad temporal y eterna A cumplir con fidelidad sus deberes temporales Guiados siempre por el Espíritu evangélico Se equivocan los cristianos que Pretextando que no tenemos aquí ciudad permanente Pues buscamos la futura Consideran que pueden descuidar las tareas temporales Sin darse cuenta Que la propia fe es un motivo Que les obliga al más perfecto cumplimiento De todas ellas Según la vocación personal De cada uno Pero no es menos grave el error de quienes Por el contrario piensan que pueden entregarse totalmente A los asuntos temporales Como si estos fuesen ajenos de toda la vida religiosa Pensando que ésta se reduce meramente A ciertos actos de culto Y al cumplimiento de determinadas obligaciones morales El divorcio entre la fe y la vida diaria De muchos debe ser considerado Como uno de los más graves errores de nuestra época Ofrezcamos todos súplicas apremiantes A la Madre de Dios Y Madre de los hombres Para que ella Que ayudó con sus oraciones A la Iglesia naciente También ahora Ensalzada en el cielo Por encima de todos los ángeles Y bienaventurados Interceda en la comunidad De todos los santos ante su Hijo Hasta que todas las familias de los pueblos Lleguen a reunirse felizmente En paz y concordia En un solo pueblo de Dios Para gloria de la Santísima E indivisible Trinidad Gozos Madre de amor que levantas Trono augusto en Mojaca Míranos con fe a tus plantas Implorando tu piedad Madre de amor que levantas Trono augusto en Mojaca Míranos con fe a tus plantas Implorando tu piedad Madre de amor que levantas Tú que sabes cual ninguno Nuestras penas y dolores Madre de nuestros amores Madre de eterna piedad Vuelve a nosotros tus ojos Que enjugan lágrimas tantas Míranos con fe a tus plantas Implorando tu piedad Madre de amor que levantas Trono augusto en Mojaca Míranos con fe a tus plantas Implorando tu piedad Tú que oyaste vencedora Del demonio la cabeza Y volviste su grandeza A la triste humanidad Sé nuestro amparo en las luchas Que la tentación levanta Míranos con fe a tus plantas Implorando tu piedad Madre de amor que levantas Trono augusto en Mojaca Míranos con fe a tus plantas Implorando tu piedad Tú que sanas las heridas Tú que calmas las dolencias Tú, alegría en las ausencias Refugio en la adversidad Tú que al triste das consuelo Tú que al caído levantas Míranos con fe a tus plantas Implorando tu piedad Madre de amor que levantas Trono augusto en Mojaca Míranos con fe a tus plantas Implorando tu piedad Oración final Oración a Nuestra Señora de la Salud Oración final Madre bendita de la Salud Confiamos en tus méritos Y en tu divino Hijo Nuestro Salvador Jesucristo En tu maternal mediación Y en tu inmenso amor hacia nosotros Tus hijos pecadores Te pedimos Nos alcance de Dios Una fe robusta Una fuerte caridad Para vencer las tentaciones Y el pecado Nos encomendamos a tu solicitud maternal En los sufrimientos En las enfermedades En la soledad En las incomprensiones En los apuros de nuestra pobreza Que no nos falte Madre querida El alimento espiritual Y el pan corporal Y la alegría profunda De vivir cumpliendo La misión Que el Señor Nos encomendó Al darnos la existencia Que nos sintamos Iglesia Responsable De la redención De los hombres Nuestros hermanos Y por los dolores Que sufriste Al recibir en tus brazos A tu Hijo exánime Consíguenos la gracia De que nuestra muerte Sea la resurrección Y la plena vida Que tu madre Ya posees Por toda la eternidad Amén Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca siempre Amén Novena A Nuestra Señora De la Salud De Bojacá La Iglesia De la Salud ¡Gracias!